Así es, creo que todos los ciudadanos tenemos nuestra forma de disfrutar lo que es la fiesta de Semana Santa pero sí hacerles un llamado a todos nuestros hermanos católicos que prácticamente participemos de lo que son las festividades que está preparando la iglesia, que participemos de esas projeciones de los villacrucis y bueno, aquellos que vayan a participar de lo que es la playa o los ríos, que tengan las precauciones necesarias desde que vayamos a salir, es de chequear bien el carro, nosotros igualmente llevar nuestros botiquines para no tener cosas que lamentar. Aquí como municipalidad, nosotros pedir a toda la población que bueno, nos presentamos hasta el martes después de vacación. Sin duda alguna, con piedra está ganando su lután.